¡Hey! Ya estamos aquí en Conectados, hoy cargado de muchas flores. ¡Ay, ay, ay! Sí, el programa, el programa está cargado, rebosado. ¡Bien! Bien, tú no me ves. Me gusta tu programa. Bendito sea entre todas las mujeres, dice la palabra. No, definitivamente, es que lo mejor es estar entre el medio de dos mujeres. Estamos celebrando el mes de la mujer y de todas formas. Tenía Conectados que también resaltar, ¿o no? ¡Ay, ay, ay! Es que lo hemos dicho desde el principio, familia. No podemos resaltar a la mujer un solo día. No podemos festejarle el día 8 de marzo. Tienen dos, tienen el 8 y el día de las madres. No, 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 no. ¿Y la que no es madre? Es mamacita. ¡Ay! Claro que sí. Pero ven acá, ahí es mujer. Y es mujer, mujer. Ajá. Mira, de verdad que yo siempre he dicho que no se puede elogiar solamente a la mujer el día 8 de marzo, sino más bien los 365 días que tiene el año. Así es. Porque, señores, nosotros somos madre, esposa, amiga, trabajadora. Hija, tía, hermana. Señores, nosotros somos la señora Pulpo. Son muchos roles. Exacto. Y le faltan tentáculos. Tú supites. Entonces, yo no puedo hacer eso. Por eso, en el día de hoy, nosotros tenemos, señores, un panel de, óyeme. De lujo. De lujo, de talento, de mujeres. Deberían darle el día libre a más. Como dice mi mamá, échapa adelante. Miren que no tuvieron miedo a nada. Ahí están. Está con nosotros, en el día de hoy, la doctora Katy Rodríguez. Ella es pediatra, neonatóloga, intensivista, es egresada de la Universidad Central del Este. También es subdirectora, investigadora y coordinadora de estudios de vacunas en la Fundación Probebé. Y es propietaria y encargada de rescate neonatal, que es el centro de estimulación temprana. De igual forma, está con nosotros la licenciada María Núñez, quien es licenciada en negocios internacionales y es coordinadora de recursos humanos. Así mismo, también tenemos a la licenciada y psicóloga clínica Esther Comas, quien tiene un máster en psicología clínica y de la salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tiene capacitación en gestión de servicios de salud mental, en primera ayuda psicológica y terapia cognitivo-conductual. Y también, lógicamente, está con nosotros nuestra licenciada y parte del staff de Conectado, Selenia Pérez de Lorbe, quien es graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en licenciatura en Derecho, y cuenta con una especialidad en Derecho Inmobiliaria y Registral, también en alquileres de salojos y Derecho Laboral y Derecho Migratorio. Bueno, señores, ya ustedes ven, aquí hay de todo, para todos los gustos, salud internacional, legal, ay mi madre, psicológico, y lo complicado, que cada uno se ve mejor que la otra. Así es, nosotras, familia, tenemos en el día de hoy un tema muy importante, ¿Cómo se visualiza la mujer de hoy? Esa mujer empoderada, pero con una visión firme. Ellas cuatro nos van a hablar de eso. ¿Será que sí o así? Claro que sí. ¿Cati? ¿Vamos a comenzar contigo? Claro. Vamos arriba. Vamos al mambo. ¿Cómo se visualiza la mujer de hoy? Esa mujer empoderada, pero que tiene esa visión firme. Esa mujer independiente, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Cati? Mira, realmente, la mujer de hoy en día, ya en el siglo en que estamos, yo entiendo que se preocupa más que el hombre por estudiar, por prepararse, por ir un escalón por encima, independientemente del problema de género, independientemente de las igualdades, que todavía los hombres tienen unos sueldos muchísimo más lucrativos que las mujeres, y somos más inteligentes. ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Porque ya no hay un puesto que una mujer no eche para adelante. Ay, ay, ay. Que lo que no se proponga, no lo consiga. Pero tiene que estudiar, tiene que superarse, tiene que tener una visión de lo que ella quiere. Tiene que visualizarlo para conseguirlo. Hay muchos temas sociales que todavía implican a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes, embarazos tempranos, las drogas, el alcohol, la juca, el reggaetón, bueno, todo el tipo que engloba, que la saque del centro. La parte educativa familiar, eso tiene mucho que ver de que una joven que tenga un propósito, tenga quien la ayude para alcanzar esas metas que ella sueña, y que por el entorno en que vive, la condición social, familiar, no le permite y se quede estancada. Entonces yo entiendo que la mujer de hoy día, cada día se supera a ella misma, cada día más. Por eso estamos a todo nivel, en todas partes, en todos los puestos, a nivel de gobierno, ministerial, de salud, social, educativo, de derecho, es decir, yo entiendo que no hay límites, no tenemos límites. María Núñez, respecto al tema en cuestión, la mujer de hoy día, ¿cómo tú la ves? Definitivamente empoderadísima. ¡Ay! Pero mira la cara, como ella lo dijo. ¡Ay, ay, ay! Claro, claro que sí. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo con que hoy sí, aunque haya un poquito de traba, que de eso me imagino que vamos a hablar y vamos a poder entender un poquito más, de igual forma está al menos la motivación. Solamente se necesita un referente para que las demás puedan seguir. Y yo entiendo que tenemos de momento muchísimas figuras, muchísimas mujeres empoderadísimas, en posiciones importantísimas a las que podemos tomar como ejemplo, para poder nosotros mismos motivarnos a poder alcanzar una posición así, un estatus de esa forma. Ya en mi camino ahora mismo yo no visualizo como que los hombres presentan un obstáculo o algo que me detenga a mí, me impida poder llegar a donde yo quiera. ¡Qué galleta! En absoluto, en absoluto. Muy bien. Somos dueños de nuestro propio destino, así que no, simplemente no, no es un obstáculo. Esther Comas, ¿qué tú entiendes? ¿Cuál es tu punto de vista? Claro, mira, cuando se habla de empoderamiento hay dos palabras que la hemos mencionado, poder e independencia. ¡Ay! Entonces cuando hablamos de la mujer desde esta perspectiva, poder e independencia, encontramos a una mujer, claro, hablamos de un ideal, ¿verdad? Y yo diría que más de irme al entorno me iría dentro de sí misma. Que como decía la doctora, se ha superado a ella misma, ha encontrado la manera de identificar cuáles son sus habilidades, sus deficiencias, ¿verdad? Se ha trabajado, ha dedicado tiempo a trabajarse a sí misma por dentro, ¿verdad? Y que ha alcanzado, diríamos, ese estado de equilibrio, principalmente en la parte emocional. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de problemas psicosociales, que son esos problemas que no podemos, ¿verdad? Ignorarlos, vemos que afecta igualmente a hombres que a mujeres. O sea, no es que haya diferencia en eso. Sin embargo, la mujer, como es un poco más emocional que el hombre, puede que tenga algunas dificultades para superarse. Sin embargo, cuando la mujer trabaja en sí misma, en sus emociones, en su mente, un proyecto de vida, un plan, pues definitivamente que no hay límites. Y el hombre, yo soy, señores, yo no sé cómo me van a tratar en este lugar. No, me pongo, debo ser sincero, yo soy pro hombres. Oh, yo entiendo que el hombre no es una competencia. Bravo, 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 por fin alguien. Es un aliado. No, jamás. Totalmente de acuerdo. Felices con los hombres, lo maravilloso de mí. Es un aliado, es un compañero, es una persona que pueda trabajar un proyecto de vida contigo. Claro que sí. Y la mujer que entiende eso, lo ha entendido todo. Lo logra. Selenia, trabas tienen las mujeres hoy en día para poder alcanzar esos sueños, no solamente a nivel de los hombres, sino en el entorno social en que se puedan desarrollar. Lo que pasa es que la mujer no puede verse, tal y como lo dice aquí nuestra... Psicóloga. No puede verse como competidora del hombre, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista cristiano, en el caso mío yo soy cristiana, hubo un plan desde un principio. El problema fue que el plan se desvió. Se desvió por el pecado. Se va a hablar ahora. Pero hablando en términos de ahora, de hoy día, los logros de la mujer a través del tiempo han sido excelentes. Son muchos los logros que se han obtenido. Ahora bien, cuando hablamos de empoderamiento, es una palabra que viene a nuestra mente y últimamente hay un modismo con relación a ella. Tenemos que tener cuidado con eso porque, tal y como lo dijo la colega, no es una lucha entre hombre y mujer. No debe verse así. Mi opinión particular es que no debe verse así. Porque el hombre y la mujer forman parte uno del otro. Así es. Y debe haber un equilibrio en el empoderamiento. Yo no estoy en contra, muy por el contrario, yo soy un ejemplo de empoderamiento. Yo soy un ejemplo de superación. Yo soy una mujer que quedé huérfana a los cinco años. Y de ahí para acá, pues ya ustedes imaginarán las cosas que uno pasa cuando uno queda huérfano a tan temprana edad. Wow. Y yo he llegado a donde yo no me imaginaba que iba a llegar. Y todo eso, le doy las gracias primeramente al Señor porque me ha ayudado. Amén. Y le doy las gracias al cambio que ha habido en el tiempo. Porque si las cosas siguieran como estábamos, por ejemplo, en el año 1900, para poner un año, ¿verdad? Yo no hubiera llegado a donde he llegado. Porque habían trabas. Sí. Siguen habiendo trabas todavía. Y esas trabas nosotros las vamos a superar en el nombre de Jesús. Pero debemos tener pendiente, debemos ser conscientes de que la mujer como ente social es integral. No solamente necesito éxito. No solamente necesito prepararme a nivel estudiantil, a nivel profesional. Necesito también contar y cumplir con mi rol de mujer, con mi rol de madre, con mi rol de esposa. Yo tengo responsabilidades diferentes y yo debo tratar de asumirla. Para yo sentirme empoderada, no vale de nada o vale de poco uno sentirse empoderado en el ámbito económico cuando tus hijos se te han perdido. Cuando tú has descuidado tus hijos, cuando tú has descuidado tu familia. Entonces yo sé que son muchas cargas, pero lo bueno es que los hombres ahora están más colaboradores. Que nos ayudan más, pero vamos hacia allá. Lo que yo quiero es que mantengan siempre que nosotros estemos conscientes de que tenemos un rol y que nosotros somos integrales. No solamente necesitamos el éxito a nivel profesional, económico. Necesitamos también de nuestra pareja, necesitamos de nuestros hijos, necesitamos también ser mujeres, ser madres, ser esposas y todo lo demás. Pero se puede. Se puede. Por supuesto, nosotros hemos podido. Claro que sí. Si fuéramos, si fuéramos a mencionar esas turbulencias en las cuales nosotras batallamos cada día para poder salir a camino, para poder sacar nuestra familia, para poder medir y lograr cada una de las cosas que nosotras nos proponemos. O sea, yo debo, tú sabes, yo me estoy incluyendo. Claro. Por supuesto, tú eres parte. ¿Cómo ustedes logran ese batallar de cada día? ¿O cómo ustedes lo visualizan en la mujer de hoy día que tiene que trabajar, que tiene que ir a la escuela, que tiene responsabilidad de la casa, de la mujer? Los hijos. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, realmente. Señora Pulpo, dígame. Eso somos. Realmente, con lo que dice nuestra querida licenciada, nosotras no hemos sobrecargado, porque no hemos puesto encima el rol de todo. Si no estudiamos, no nos podemos superar. Y si no nos superamos, no entendemos todo el entorno para poder aprender, para poder navegar en todas esas turbulencias. Porque no es verdad que una persona que no haya tenido una educación, aunque sea primaria, va a llegar a conseguir todo lo que quiere, porque va a encontrar trabas. Es difícil tú conseguir un buen empleo como mujer, aún teniendo una preparación óptima. Fácilmente se lo dan, aunque yo soy muy pro. A la cuña. Entonces, ya luego que la mujer puede económicamente sostenerse, puede mirar a otro entorno, conseguir cosas mejores para su familia, para sus hijos, y por ende, una mejor educación. Trabas. Bueno, muchas veces uno tiene que probar que puede, sin avasallar, porque si llega avasallando, no te van a mirar. No, 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 sino tratando de ponerte de igual a igual, y que el que está por encima de ti, en cualquier ámbito social, entienda que puedes tener una compañera, una aliada, no una competencia. Que yo no te voy a quitar lo que tú tienes, sino que podemos hacer un trabajo en equipo para que las cosas salgan mucho mejor. Brevemente, María, Esther, ¿qué ustedes ven? En las trabas, ¿puede también, quizás, los hijos a temprana edad ser un obstáculo para que la mujer se pueda desarrollar profesionalmente? Yo digo que hay dos cosas, dos puntos. Primero, ¿qué es lo que quieres? Y el cómo tú ves las situaciones. ¿Cómo ves las situaciones? ¿Cómo oportunidades? ¿Retos? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo quieres tú interpretarlo? Yo no necesariamente necesito ver un obstáculo como algo que me esté deteniendo, sino como un reto para mi propio crecimiento y mi propio desarrollo. ¿Qué es lo que quiero? ¿En dónde me visualizo? Es muy importante el poder interpretar qué realmente, hacia dónde quieres llegar. O sea, al final sí, se van a presentar un montón de situaciones, pero el detalle está en, aparte de cómo lo veas, qué trazo vas a ir teniendo a lo largo de tu camino. Entonces, es muy importantísimo el estar preparada en todo el sentido de la palabra, emocionalmente, profesionalmente. Se trata de todo un conglomerado de factores que van a afectar esa respuesta. Entonces, yo digo que es meramente particular, es respectivo a cada caso, cada quien presenta sus situaciones. En mi caso, a diferencia de ustedes, yo no tengo hijos. Sin embargo, he tenido situaciones complicadas que tal vez para mí sí representan. Sí, porque te ves entre la turbulencia porque eres hija. Entonces, sí, definitivamente está en cómo lo veas. Ese mindset, esa forma de ver las cosas y interpretarlas a tu favor. Siempre, siempre, siempre a tu favor. Exacto. ¿Ester? Excelente. La doctora y yo como que estamos conectadas. Ya, ya, ya. Porque cuando hicieron la pregunta, como yo sabía que iba a tardar un poco para llegar a este mes, yo anoté lo que iba a comentar. ¿Cómo va a ser? No, 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 así no. Son muy puntuales. Así no, con tu ámpano. Es válido. Y yo pienso que la mayor traba que tiene la mujer para superarse es ella misma. Eso es así. Estamos de acuerdo. Es ella misma. La forma en la que se ve a sí misma y la que se ve en comparación con los demás. Me ha funcionado mucho porque tampoco soy madre, pero también he tenido que enfrentar circunstancias, ¿verdad? Y sabemos que el tema, por ejemplo, de la maternidad prematura, de la dificultad en las oportunidades, son temas. Pero hay cosas a nivel individual que uno puede hacer. Por ejemplo, yo considero mucho tomar los parámetros correctos. ¿Con qué me estoy midiendo? Lamentablemente hoy en día las redes sociales están bombardeándonos constantemente con el ideal del cabello, con el ideal de la ropa, con el ideal del cuerpo. Y sin embargo, esta misma pantalla no es más que una pantalla. Entonces, tenemos que elegir parámetros porque nos medimos por parámetros correctos que tengan que ver con nuestra verdadera identidad. Yo también soy creyente, entiendo que el Señor nos hizo con un diseño, con nuestra esencia, con nuestro propósito. No medirnos por esos indicadores sociales. Lo segundo es el trabajo en equipo. Justamente lo iba a mencionar. O sea, no trabajar en competencias, señores, la mejor realidad de una mujer es otra mujer. Exacto. Porque nos entendemos, luchamos con lo mismo. Entonces, tener ese grupo de apoyo, ¿verdad? Ese grupo de mujeres que te ayuda a crecer, que te acompaña, que te escucha. En una pareja, yo siempre cuando aconsejo que me hablan de noviazco, yo digo, mira, un punto importante es que él tenga amigos íntimos y que ella tenga amigas íntimas. Porque es un factor protector para la salud mental de la mujer. Claro que sí. Entonces, si tú aprendes eso, que realmente no tienes que estar en competencia con la otra, que es tu aliada, y que fortaleces esa red de apoyo, y te aprendes a superarte a ti misma, a veces uno ve las oportunidades como muy grandes. Así es. Si yo puedo llegar ahí, y estaré yo a la altura, pues sí, realmente, ¿por qué no? O sea, la pregunta no es si puedes, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, empoderarse a sí misma, de estar consciente de lo que es, de valorarse a sí misma, creo que eso es una de las principales trabas que se enfrenta la mujer de hoy. Porque ahora es que hay competencia, ahora es que hay esa influencia de las redes, de las... Ya, señores, yo tengo muchísimos años estudiando y yo me he encontrado con personas que nunca han tomado un lápiz y están ganando cuatro veces más de lo que yo gano. Sí, 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 sí. Esa es la principal traba. Dios mío, y uno dice, pero señores, si yo me pongo a mirar eso, ¿qué yo voy a hacer? Se desmotiva. Depresión, desmotivario, no voy a seguir. Entonces, eso es efímero. Claro. ¿Cómo vive esa mujer por dentro? Exactamente. ¿Cómo es su día a día? Cuando recuesta la cabeza en una almohada, ¿qué pensamientos llegan? Es correcto. Entonces, esos son los parámetros correctos que tenemos que elegir al momento de medirnos y de impulsarnos. Selenia, de acuerdo. ¿Selenia? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero si nosotros decidimos ir por la vida comparándonos, recordemos lo que dice el poema de Desiderata. ¡Ay, mi madre! Siempre habrán personas que estarán por encima de ti. Cuando hablo de por encima, puede ser a nivel económico, a nivel profesional, a nivel todo. Y siempre habrán personas que están por debajo de ti. Entonces, si tú te vives comparando, tú no vas a tener nunca una identidad propia. Porque tu identidad va a ir ambivalente de aquí para allá, dependiendo de lo que tú veas, dependiendo de lo que esté de moda en las redes sociales. De momento, entonces, hay personas incluso que por darle seguimiento a ese tipo de cosas, a esa competencia que hay entre mujeres. Porque, déjenme decirle una cosa. Yo he hablado con hombres que nos dicen, pero las primeras que son ustedes. La realidad. Porque yo les he dicho, por ejemplo, hay personas a las que yo les he dicho, hombres a los que yo les he dicho, sí, pero a ustedes como que no sé, porque a ustedes les gusta lo falso. Porque ustedes cuando ven a una mujer, no estoy en contra de la cirugía plástica. No, no estoy en contra. El que pueda y el que pueda y las cirugías que son necesarias. Sí. Pero bueno, yo les digo, pero a ustedes como que les gusta que lo engañen. Y como, sí, engáñame que me gusta. Porque ustedes ven que, y aún así, ustedes se atreven a dejar su mujer de la casa porque le engordó, pero le engordaste tú. Yo les digo, le engordaste tú porque te tuvo tres hijos. ¿Cómo tú pretendes que va a seguir con el mismo cuerpecito? Igualito, claro. Y además, ella va cambiando tú también. Los años no solamente pasas por ella. Así mismo. Entonces, cuando yo hablo con esos caballeros, lo que me dicen, pero es que esa es una competencia entre ustedes. Ajá. Es una realidad. Ustedes viven todo el tiempo en competencia. Y entonces, señores, definitivamente, nosotros tenemos que ser personas conscientes de que siempre habrá más allá una persona que está aquí y siempre habrá otra que va aquí. Entonces, no debemos seguir comparándonos. Debemos llevar una vida acorde a lo que tenemos, a lo que podemos. Suplirnos de acuerdo a nuestras condiciones. Porque eso también lleva mucho desequilibrio. Cuando una persona se mete, como dicen por ahí popularmente, en camisa de once barra. ¡Ay, ay, ay! Es un problema. Claro, eso es lo primero. Claro. Porque una persona no va a poder tener tranquilidad. Como lo dijo la licenciada, no puede tener paz, no puede tener tranquilidad. Es un ciclo porque la ausencia de salud mental te lleva a hacer eso y eso te produce entonces un problema de salud mental. Eso es lo más tremendo que a una persona le puede pasar. Bueno, definitivamente, Ana. Esto es un tema que hay que alargar. Señor, teníamos 32 minutos. Yo no entiendo cómo este tiempo pasó así. Yo no entiendo. No entiendo. Teníamos. Hay que dejar un mensaje definitivo para todas las mujeres. Las mujeres hay que cuidarlas. Independientemente de lo que sea, no podemos seguir aumentando la ola de violencia y todo eso. Entonces, la mujer es una madre, la mujer es una hermana. Piensa, esas personas que le hacen daño a las mujeres sin necesidad. Porque hay muchas formas de resolver las situaciones. Le emitimos este mensaje de este Conectados para que las mujeres sigan teniendo valor, que sigan teniendo una posición relevante. Hoy en día vemos a una Raquel Peña como vicepresidenta de la República. ¿Por qué no podemos ver a otra mujer siendo presidenta? Oh, mírame, mírame, aquí. Yo voy a ser la mujer de la República. Así es. Como las mujeres son como el pétalo de una rosa, así le vamos a hacer un regalito en nombre de Conectados a todas estas damas. Que vinieron en el día de hoy a ser parte de los connosotros. ¡Que pase el modelo! Quiero decirles que según establece la palabra somos vasos frágiles. Deben tratarnos como vasos frágiles. Pero también digo que hay mujeres que definitivamente son una mandaria, no somos vasos frágiles. Bueno, porque mira, hay un punto que a veces dicen que la mujer es lo más frágil que hay. ¡Que pase el modelo! ¡Eso está muy bello! Aquí en el nombre de Conectados, Miriam, ¿no? A la licenciada, a la doctora, licenciada Cati Rodríguez, por su ardua entrega en la medicina de la República Dominicana, utilizando el arte de salvar vidas, a favor de los más necesitados. Como también por ser una mujer valiente, entregada, honesta, empoderada, que no le tiene miedo a los obstáculos para salir adelante. Dado en Santo Domingo el 18 de marzo del año 2023, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¡Bravo! ¡Entrégase en cámara! ¡Claro que sí! Así mismo, continuamos con... Señores, este es un destello, por eso lo estamos haciendo en vivo. El tiempo va a... ¡Nos sorprendimos ahí! ¡Por la sorpresa! ¡La licenciada María Núñez! ¡Gracias! Así es, Conectados Media Group reconoce a la licenciada María Núñez por ser una mujer valiente, entregada, honesta, empoderada, que no le tiene miedo a los obstáculos para salir adelante. Dado en Santo Domingo el 18 de marzo del año 2023, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¡Miren lo bueno de tener un hombre en el Día Internacional de los Caballeros! ¡Caballeros! ¡Qué toposo! A mí que nadie me hable en contra de los caballeros. ¡Nomás! ¡Por favor! ¡Celenia, pero, 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 pero! ¡No, cada uno tiene su papel! ¡Pamela, vean aquí, eh! ¡Están viendo todos! ¡Eh, mire, esa es la, a, 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 a Esther, el espacio que más le ha gustado! ¡Mira, Márquez fue directamente allá a tu mito! ¡Señora! ¡Conectados Media Group reconoce a la psicóloga clínica licenciada Esther Comas, por ser, por su ardua entrega en la psicología clínica en la República Dominicana, utilizando el arte a favor de los más necesitados. Dado en Santo Domingo el 18 de marzo del 2023, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Nos sorprendieron ahí! ¡Ah! Continuamos con la licenciada Selenia, que es conectada, legalmente conectada. La única que se pudo ver, porque además se escaparon de la cámara. ¡Conectados Media Group! Además se escaparon de la cámara o la tapaban. ¡Conectados Media Group reconoce a la abogada licenciada Selenia Pérez de Lorbe, por su ardua entrega en el derecho ético en la República Dominicana, utilizando el arte de las leyes a favor de las más necesitados. Asimismo, por ser una mujer valiente, entregada, honesta e empoderada, que no le tiene miedo a los obstáculos para salir adelante. Dado en Santo Domingo el 18 de marzo del año 2023, hay conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. ¡Eh! Definitivamente. ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Claro! Tiene reconocimiento, pero sí tiene sus flores. ¡Ay! ¡Excelente! No, 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 no. No, no iba a sentir nada. Estoy muy decepcionado. ¿Dónde está el reconocimiento de ella? Es un reconocimiento ambiental, ¿no? Es que se supone que yo no he ido. Ella no iba. Ahora vamos a cerrar con un brindis. ¡Claro! 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 ¡Claro por la salud de las mujeres! Tenemos que agradecerle a Papá Dios. Porque sin ella... Toda esta producción, gracias a Max. ¡Claro que sí! Y Ana y no, también. ¿Qué pasa? Gracias a la producción de Conectados. Sin ella no somos... Sin ella no nacemos. Ahora, yo tengo una sola pregunta para este equipo. Adelante. Y las medias. No, yo tengo una pregunta en serio. Yo espero no se hayan equivocado. ¿Cuándo me vuelven a invitar? ¡Ay! ¡Ay! No, que esto es así. Aquí no hay que invitar. Oye, la puerta está abierta. ¡Uy, llama y se anota! Mira. Pero revisen cuando traigan cidra y flores. Porque... Ahora vamos a abrir la botella. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Claro que sí! Hay que burbujearse, pero sobre todo hay que disfrutar el momento. ¡Venga, fotógrafos! Así es. Ahí es donde hay que tomar fotos. Hay que disfrutar el momento porque solamente se celebra una vez, pero cuando lo hacemos con amor. Porque a veces decimos celebramos todos los días, pero celebramos por celebrar. Así es. Entonces, de verdad que este es un momento muy importante para nosotros, de que ustedes sean parte de Conectados, de que puedan celebrarlo. Porque el mes de marzo lo vamos a seguir celebrando hasta el mes que viene, hasta el año, hasta el año, hasta el año. No, si es por ti los 365. Ah, tú supiste que tú me conoces. Así es que familia, de verdad, que vamos a levantar nuestra copa. Vamos a brindar más filgarraza por las flores. Mira, hay que darle a la señora Poyopayola. No, no, no. Sí, sí. A la flor estrella. Al Centro de Flores y Algo Más, complaciendo su buen gusto. Señora, están hermosas. Muy bellas. No, no sabía que esas son mis favoritas más. Especita. Ahí pueden buscarlo en Instagram, Centro de Flores y Algo Más. Y también pueden hacer sus pedidos al 829-312-0235 o al 809-860-2113. ¿Verdad, señores? Venga la cuña. Que por cierto, es gratis, pero con mucho gusto y mucho amor. Claro que sí, hicieron un muy buen trabajo. Y le agradecemos a mí. Ahora sí, en nombre del Día Internacional de la Mujer, en nombre de todas las damas hermosas que están en el día de hoy con nosotros, brindamos. Salud. 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 Y de esta forma, familia, despedimos nuestro programa en el día de hoy. Y no sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas sociales y que la semana que viene tenemos un nuevo programa sumamente especial como este. Así es que no le cambien. Hasta la próxima. Salud, mujeres. Salud. Bendiciones. 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 Bendiciones.